Música Traerle los bienvenidos a un país nuevo, un país que está recién saliendo al público para el turismo Si, es un país bastante en desarrollo, pero que desde hace unos años se ha estado manejando mucho mejor con el tema del turismo Y está atrayendo cada vez más personas Es un país que fue muy golpeado por la guerra entre Vietnam y Estados Unidos ¿En qué país estás, Chelo? Estoy en Laos Este país, sí, justamente fue muy golpeado por la guerra entre Vietnam y Estados Unidos Después te voy a contar por qué El recorrido por Laos comenzaría en la ciudad de Luang Prabang De allí, me trasladaría en bus hacia Van Vien para disfrutar de sus tremendos paisajes Y finalizaría en Vientiane, la capital del país La primera ciudad que visitamos en el país de Laos es Luang Prabang Esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Y ahora, estoy un poquito agitado, chicos, perdónenme Porque estoy subiendo hacia el monte Poussi Es la parte más alta de la ciudad de Luang Prabang En la cima hay una pagoda Y además, es muy común que a esta hora suba un montón de turistas Porque van a ver el atardecer O vamos a ver el atardecer Luego de ver el atardecer entre la multitud Decidí ir al mercado nocturno de la ciudad Que se encuentra justo abajo del monte Este fue uno de los mercados más bonitos y baratos que vi Por todo el sudeste asiático Y ahora acabo de encontrar una de las cosas más extrañas que vi hasta ahora en Asia Este whisky de escorpión y serpiente Una cosa muy loca Vieron que recién había un cartel que decía que esos brazaletes Estaban hechos con restos de lo que fueron bombas Bueno, antes cuando yo les conté que Laos fue partícipe de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam En realidad no fue partícipe Estados Unidos bombardeó muchísimo este país Para que Laos no tuviera contacto con Vietnam Por eso fue tan bombardeado Justamente lo que hace esta gente es agarrar los restos de esas bombas Y construirlo en cosas mejores, cosas buenas Por ejemplo, brazaletes También hacen prótesis para la gente que fue justamente dañada por esas bombas Porque se dice que aún queda el 95% de ellas sin explotar O sea, es un campo minado de Laos Según me dijeron la comida de Laos es mucho más variada que la de Tailandia Y vine a comprobarlo y es realmente así Hay de todo para elegir Carne, pollo, cerdo, pescado, chorizo Impresionante Bien, tableros, acá tenemos un montón de comida Y por 15.000 kip Que sería algo así como un dólar con 50 Llenan un plato con lo que quieren Está muy interesante la propuesta Yo me voy a llenar un ratito Y me voy a pedir un pedazo de carne que hay allá Terminamos el día de hoy Fue bastante lindo haber empezado así Laos Hicimos mucho Por ser el primer día, estuvo muy bien Mañana vamos a ir a un lugar muy interesante Así que nos vemos ahí Trabaleros, comenzamos un nuevo día acá en Luan Praván Y voy a hacer algo que no hice nunca Andar en moto Sí, no se rían No sé andar en moto Pero voy a aprender acá Porque es muy necesario para llegar a los distintos lugares Tenis o lo van a ir a buscar Así que no se rían No se ríen No se rían No se rían nada mal por ser la primera vez me comí un par de pocitos pero bastante bien ya creo que cuando vuelva a mi ciudad me compre una moto estamos en una cascada o mejor dicho en un complejo de cascadas y baños naturales que se llama cuan si vamos a ver qué tal está este lugar que pinta muy bonito hay mucha vegetación lo primero que encontramos también en este complejo es un santuario de recuperación de osos estos animales viven libremente en la selva en lagos pero hay mucho comercio con este tipo de osos no son los osos comunes estamos acostumbrados a ver son otro tipo de osos pero son al fin y como hay tanto comercio en este lugar los rescatan y los mantienen a salvo de los de los distintos casadores no podía hacer de otra manera me voy a meter está helada pero bueno vamos a ponerle todas las ganas no Gracias por ver el video. La belleza de este lugar es increíble realmente. Miren esa cascada. Me está gustando muchísimo Luan Praván, muchísimo lago. Se los voy a recomendar muchísimo también. Ahora estamos subiendo una especie de caminito bien empinado que te lleva a la parte alta de la cascada que vimos antes, de la cascada principal. Espero que valga la pena. Ahora llegó un momento que realmente no esperaba, que es bajar por esas dos caderas con el agua de la cascada que las nunca. La gente se ha resbalado y mucho con lo que vi. Espero que a mí no me pase. Yo creo que hay que disfrutar de Lagos hasta que se masifique turísticamente, porque esto que ven acá es hermosísimo, pero es un peligro también. Entonces cuando mucha gente venga a este país lo van a prohibir lamentablemente. Así que vengan ahora. Si quieren sufrir, vengan ahora. Tal vez lo terminamos de recorrer las cascadas. El lugar está muy bueno. Les recomiendo que se traigan algo para comer así se quedan adentro haciendo un lindo picnic porque las vistas que tienen están muy buenas como para disfrutarlas comiendo algo. Ahora vamos a seguir recorriendo Luan Praván y mañana nos vamos a una nueva ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!